Jennifer López, furiosa con Ben Affleck, busca nueva casa lejos de él por 68 millones de dólares. La actriz fue casada el pasado fin de semana visitando mansiones en esa exclusiva zona, junto a su hija M. Si la casa que ha sacado a la venta está en el mercado por 68 millones de dólares, ahora está viendo otras de igual valor, con cinco habitaciones y siete baños, tal y como ha podido fotografiar la web TMZ. Esos mismos días, Affleck también cerró su propio trato, comprándose una casa junto al océano, más lejos de Beverly Hills y del centro de la ciudad, en la zona de Pacific Palisades, por 20 millones de dólares. Y esa ha sido una de las causas del gran enfado de López. Al parecer, según la prensa estadounidense, a la actriz no le ha gustado en absoluto que su todavía marido, con quien se casó hace ahora dos años, no haya acudido a los festejos de su aniversario y, precisamente ese fin de semana, haya decidido comprarse una casa nueva. Pero además está muy enfadada en general por la ruptura y por cómo está haciendo toda la gestión de la misma, según han contado fuentes cercanas a ella al medio Cage Sex. La cantante de Let's Get La Die On The Floor se siente furiosa. Él la ha humillado. Fue él quien lo empezó todo para que volvieran a estar juntos, asegura, en referencia a la segunda oportunidad de la pareja, que empezó a salir junta en verano de 2021, después de un público romance entre 2002 y 2004 que acabó en compromiso, pero no en boda, cancelada por la presión mediática. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.